Bueno, lo que pasó hoy en la sesión fue la aprobación final del proyecto de Distrito Joven que lo que busca es revitalizar la relación del río con la Ciudad de Buenos Aires una relación que supo tener en algún momento del siglo pasado una relación donde tenía una costa nera que era disfrutada por los vecinos de la ciudad donde tenía un balneario, donde tenía un lugar para la recreación y producto progresivo desarrollo industrial, económico y físico de la Ciudad de Buenos Aires y el avance, y pese a los distintos planes para poder revitalizarlo lo que se está queriendo hacer es poder, por intermedio de esta norma volver a relacionar el río con la ciudad y que pueda ser disfrutado no solamente por los vecinos sino también por quienes visitan a la ciudad diario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!